buenas otro día más de mi colección de gokus pequeños además con una completa de última hora y un par de nuevas adquisiciones cuando que he comprado últimamente porque cuando me ha dado por hacer todo esto me he dado cuenta que faltaban un par de cosas que tenía medio más o menos accesibles y sin pasar por la especulación así que he complementado más los vídeos y he adquirido nuevas piezas para mi colección antes de volverlas a esconder todas hoy lo venía a llamar pues como le llamo esto vc dmc bueno los gokus de formato cajita estos que empezaron a aparecer y seguramente más de uno conoceréis si sois coleccionistas de dragon ball porque hay miles de personajes y es una línea que se sigue vendiendo hoy en día algunos están a precios exagerados no me digas por qué eso os olvidaros yo no voy a tener un muñeco de esto que valga 70 a 90 euros soy capaz de pagar 30 es más de aquí uno de ellos ha costado 30 euros ahora os diré cuál pero no lo vale no lo vale si veis que algo de esto a no ser que seas un coleccionista acérrimo y sea la última pieza grial que te falte para completar tu colección no lo recomiendo si te cobran 70 por esto comparte tres de estas tíos que no hay más y bueno después del momento queja este de siempre que si no no soy yo procedo a enseñaros lo de la línea pues habían miles de personajes pero yo estaba intentando conseguir sólo los de goku pequeño como es tal por un gas y eso ya os lo enseña así que de gokus hay más y empiezo a enseñar ahora aquí pues tenemos el volumen 1 vamos a ver espérate vamos a ver si veo la fecha de forma cómoda si la lleva claro porque no recuerdo exactamente cuando empezó a esto 2009 mira no es tampoco una línea muy muy vieja pero con la tontería ya tiene 11 años o 12 12 años desde tu primer número primer goku con la casa del abuelo que se ve en el dibujo de fondo no sé si se aprecia aquí su casita cuando se lo encontró bulma el eran feliciano viviendo en la montaña y cazando peces y todo el rollo bueno la línea fueron todos estos que hay otro grupo por aquí abajo que ahora lo enseño este goku pues personalmente es de los que más me gusta porque es eso el coco cabezón red chonchete inocentón tontorrón y me encanta este goku muy divertido donde lo podía dejarlo va aquí uno como os he enseñado si tiene que ver con el principio la verdad es que esto seguían bastante bien el manga iban sacando personajes que hasta entonces no habían visto mucho en muñeco como pueden ser los primeros enemigos que es el tigre este o este robot de aquí que no dejaba de ser el pulón transformado y que este disfraz de goku de chica es cuando lo disfrazaron cual fueron a un pueblo que estaba precisamente controlado por 1 y lo disfrazaron a él de chica para ponerle un cebo me he traído por aquí para que lo veáis no sé si se apreciará que es una monada y quería tenerlo porque pocas veces se ha visto representado así se mola porque esta línea empezó a hacer trajecitos diferentes de goku además le veis con la cara que es esta he puesto cabrones hijos de fruta vale muy mono aquí ya lo tenemos pues esto es el volumen 2 y van siguiendo una numeración y van haciendo volúmenes este es el volumen 2 el volumen 2 también salen pues transformaciones de hulong y así si yansha búal a kame senin hay a cachas de hacer el kameame la verdad es que la línea en general si eras un coleccionista de dragon ball era una gozada ir haciéndote los todos tenías muchos personajes y alguno incluso que no se había representado pues ya está goku un vestido para entrenar con el caparazón de de tortuga no hay mucho más en el volumen 3 vale también un montón de personajes más aquí no no había nada más que un goku y cogí yo pues en el traje invernal está está chulo y en el volumen 4 también bueno en realidad hay dos gokus pero bueno aquí teníamos ya estábamos en pleno torneo ya le había entrenado fui el fútbol que estoy en cataluña para mí fui de tortuga kame senin y ya llevaba el traje rojo con el símbolo de kame y como se ve en el fondo está el torneo de artes marciales y habían precisamente protagonistas del torneo el la gran fan el comentarista el gordo ese pestoso que no me acuerdo cómo se llama este que le tiraba las los aros pegajosos y este en realidad lo cogido porque está aquí el goku este mono de ahí es goku ozaro que también es curioso que no hubiera salido antes cuando la época en la que el castillo de pilar pero bueno este goku no un pequeño grande pero pequeño no mires la luna que no mira qué mierda y ya sabéis todos que tuvo que hacer kame senin que fue cargarse la luna este bastante fuerte no sé qué le pasa al menos la foto no es muy agraciada parece que no tenga nariz y sólo tengo la boca enorme pisando donde debería estar la nariz igual luego lo sacas y está mejor pero bueno un poco pequeño siguiendo la línea a tener esto controlado a la que los tengo ordenados vale qué más no sé si salieron más de la línea sé que se han seguido haciendo y tal de esos concretamente no pero sí que hubo otras líneas que fueron por ejemplo esto de un estar que es el videojuego que juntaba personajes de la wiki jam como podéis ver y ya me fui tonto aquí pues aquí estaba el comisario cochicame por aquí hay un al aire en adulto está este que comía bueno músculo músculo man que no sé cómo se llamará químico man para que no sea de cataluña hunter perjante el san sella y es que no me acuerdo como este que comía también un montón y yo me tenía el cogido la área está para seguir la línea vale los videojuegos los tengo los de un super stars y pues aquí pues me cogí solo a algo que yo es un poco cabrea ete y sigue en la línea está w cc que me llaman aunque no sé por qué esa es de wc es que no acabo de pillar el rollo y esto igual era un premio de algo porque no sé por qué pone para usar solo como premio en japón y esto ya era del 2013 y bueno pues me cogía gogo aquí está cabrea ete y muy bien en la colección estos son relativamente recientes las adquisiciones este ya lo tenía yo vale esto es dragon ball z ya abiertamente pone z esto ya es también lleva tiempo conmigo esto es del 2015 y si este está pero bueno es aquello de la tontería de que como goku fue pequeño pues cogí el traje este como de saiyan porque en realidad pues él en principio tenía que ser esto un saiyan que viene al planeta a controlarnos la gracia es esto de poner volumen 0 diríamos que esto va antes que esto es un inicio y bueno no es que me apasione me gusta más así pero bueno era un pequeño como un pequeño pues esto y estos son dos de adquisiciones recientes gracias pedro por por ellas dos lo que os digo que colocando todas estas cosas uno se da cuenta no tengo esto y no tengo esto otro venga vamos a coger un par y otro pues ya que estaba con el saiyan vía este esto ya es dragon ball super esto está basado más en la peli de broly vcf vcf y como podéis ver aquí es esta broly y tal y es esto que te contaban que en realidad bueno bueno lo mismo pero dando una vuelta de tuerca sigue estando llevan un diseño diferente aunque aquí ya salía jaco el patrullero galáctico estos son los que llevaban y aquí está como más pavo más tonto en realidad me gusta más así tontito que así así pero bueno pocos pequeños no costó mucho y en elaboración y este sí que os digo que este es el que costó 30 euros vale porque esto representa que que eran las colecciones especiales y no me digan la fecha de esto no lo sé hay una pegatina que la tapa yo de estos sí que os he enseñado a shenron y por un gas pero no de esta colección sino de las colecciones estas porque ésta resulta que no sé es carísima de cojones y es la que os digo que tanto shenron como por un gas estos valen una pasta pero son las mismas figuras lo único que cambia en la caja y ésta no está para mí valoración ante otro día 30 pavos por esto josé miguel por ejemplo en medida pero no había visto hasta ahora nunca ha representado a este goku con el monito aquí al lado que está en este tercer tan cubón y es que es una distracción de toriyama y dije mira por 30 euros me la cojo así que como el goku pequeño la mejor etapa para mí y encima representa la ilustración de toriyama está dije verá lo que digo el límite que que me impuse está bien y mirando en global fricks es la primera vez que compro en global fricks primera compra en global fix gastos de envío gratis por lo que he visto compres lo que compres bastante bien y vienen dos figuras de esta línea que no tenía y que vamos a ver a continuación porque es lo dicho no han sido muy caras me ha gastado bueno muy caras está está bien 15 euros cada una 30 con el envío incluido 29 con 80 creo que ha sido y aquí están las dos mola porque ahora veréis una una que no entiendo como no puedo tener vale estoy flipando yo cuando lo vi no sabía yo de su existencia pensaba que yo que la tenía y convencidísimo que la tenía y he revuelto todo y no y no no la encontraba que es estar aquí y que estoy flipando en colores porque lo veo todo muy blanco no no la enseño la dragon ball world correcto bolsillo estará bien está de aquí es que es una línea los personajes históricos de no me digas la fecha de banda ya spirits es que me gustaría saber la fecha pero no la veo y que tiene un formato para mí un poco extraño corea pues mira esto es una distribución de fuera no sé dónde es bueno es un poco pequeño con la nube clinton ahora estaba convencido de una cosa por eso me traigo otra cosilla creo que esta caja no sé dónde es es una red de distribución o una una segunda edición porque creo recordar que esto bueno como veis todos los personajes que hay están como corriendo no se aprecia eso en cámara pero están como corriendo todos hacia el mismo lado puestos todos hacia ese lado y creo recordar que por eso estaba así haciendo a ver si había una pegatina veo que no el dibujo porque eso sí que me parece que se lo he visto un amigo y puestas todas las cajas el dibujo perdón hacía como un homenaje todos muñecos a los tan cubones originales en el que el lomo de los dibujos hacían los dibujos hacían un dibujo completo en el que todos iban corriendo hacia un lado y creo que estas cajitas lo hacían no entiendo por qué ésta no lo hace ya investigaré pero tiene pinta de ser eso una redistribución una distribución europea sin ese dibujo porque tengo un amigo que me suena que lo tiene pero bueno la figura en sí no la tenía goku pequeño traje inicial nube quinto bienvenida es y ahora la divertida y que era también ésta ha sido más por pues mira por hacer la gracieta y complementar un poco también mi colección aunque siempre renegado de ello es una de dragón bojete que veo que tiene el mismo formato el papel este ya un bojete de 001 spirits y formato extrañísimo a vista en la puta vida esto es la línea de dragón bojete te dice que este es goku además está marcado con una con un asterisco o no con una con un aspa y dragón bojete es no lo he visto todavía metro me he chupado súper entero pero el gt no en su día renegue de gt dije que eso no era oficial y era canon sé que hay mucha gente que me va a matar hay gente que le encanta no lo ha visto en alguna cosa así alguna pelea y ya cosas sueltas sobre todo del principio que era diseño de toriyama y tal pero es que no puedo también con la transformación 4 de aunque os guste mucho a todos yo no puedo con la pantera rosa pero me he cogido esto porque es un poco pequeño aunque sea medio tramposo en realidad es un goku adulto que por la maldición se ha transformado en pequeño pero bueno en una forma de complementar goku pequeños teniendo una versión de él relativamente económica y si mucho más pero no pensé ni por asomo que yo voy a tener un goku en cuarta ni por asomo y eso es todo voy a investigar esto de las cajas tan blancas de éstas son un poco curiosas pero bueno muy contento el servicio muy bien envían rápido los de global freaks y eso de los gastos de envío gratis y tal está bien y por lo que se vea hay precios muy variados hay cosas bastante bien de precio y otras cosas que están a precio de especulación una cosa muy rara por mucho que me digan ellos que son especiales no lo valen pero bueno lo recomiendo es más hay un par de figuras que me están haciendo sin más me despido de vosotros hasta el próximo vídeo sin recordar sin dejar de recordar los que os suscriba y le deis like activa la campanita que os habéis de las notificaciones y os pasáis por mi instagram que colgaré fotitos de estas cosas y muchas más de mi colección aunque no sé cuándo porque tengo tantas cosas que es que no me da la vida para poner tantas nos vemos en la próxima hasta luego